¡Del amor! ¡Gloria a Dios! ¡Pasea bien! Cuando pienso que este mundo cambie al reino Que existió una vez solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz ¡Qué pequeño soy! Cuando entiendo que vivimos en la eternidad Porque en realidad no hay principio ni final Estas cosas que todos deseamos alguna vez Estos sueños de gloria, riqueza y de poder ¡Qué pequeño soy! Y volvemos a ti Todos llevan por ti Todos nuestros caminos Tú eres la vida La semilla, el fruto y la paz ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La chispa divina El Señor es tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor ¡Oh, oh! 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 Cuántas lágrimas entre nosotros nuestra estupidez Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender nuestra elección Y regreso a ti Porque llevan por fin todos nuestros caminos Tú eres la vida manantial que no se agota jamás La luz encendida que mosquilla en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor Del rostro, del amor, del amor Con el Señor Para los que nos victimizan y nos escuchan a través de Chile al escenario Jesús y María Muchas gracias por habernos invitado De verdad muy alegre, muy agradable compañía de ustedes hermanos Quiero agradecer la invitación que nos hayan extendido Y instar a que siga adelante nuestra hermana Cristina Bendiciones También quiero saludar a nuestros hermanos que nos visibilizan a través de Gineal Estéreo Y a los que nos oyen a través de Jesús y María Bendiciones A los camarógrafos de diferentes emisoras Les agradecemos también sus amables compañías Y que nuestro Papá Dios y la Santísima Virgen nos lo acompañe Hoy, mañana y siempre Bendiciones Buen retorno a Unción de Cristo Buen retorno que les vaya bien A Misión Santa también Muchas gracias a nuestros hermanos que nos hayan invitado el tiempo con nuestros coordinadores ¡Gloria a Dios!